Y Facundo, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco, José, que pusiste a disposición para un trabajo en conjunto. Creo que es lo que hemos interpretado todos a partir de la predisposición del sector más importante de la oposición. Recuerdo las palabras del diputado Negri cuando reconoció el comando en esta situación excepcional y particular del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y creo que lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa que replicar o reflejar ese compromiso que, en palabras del diputado Negri, asumió este sector que es el más importante de la oposición. Por supuesto, sin desconocer otros sectores de la oposición que también están en la misma línea. Por eso creo que más allá de las cuestiones importantes que hay para debatir en esta comisión de transporte, la cual también me tocó presidir en algún momento, lamentablemente no se pudieron. Pero bueno, hoy nos toca dejar de hablar tal vez de una cuestión que aqueja a los argentinos, que es el alto nivel de siniestralidad vial y las muertes a causa de los siniestros viales. Y tenemos que solo abocarnos a ver qué soluciones encontramos en esta situación particular, en el transporte, que como bien dijo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, es tan vital y es tan esencial y es tan sensible en nuestra Argentina. Por eso creo que en este marco y en esta línea, trabajando oposición y oficialismo como uno solo y con la presencia del ministro Mario Meoni, vamos a poder entender mejor la situación para poder contribuir con nuestros aportes y brindar las mejores soluciones cada uno desde el lugar que nos toca ocupar y la responsabilidad institucional que tenemos. Así que muchas gracias a todos por conectarnos en esta nueva forma de comunicarnos político-legislativo. Y bueno, presidente, usted tiene comando de la comisión. Muchas gracias Facundo.